Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Los medios siguieron de cerca un incidente de tráfico protagonizado por el famoso actor Enjinakiurek. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue muy diferente a lo que retrató la prensa. Mientras Enjinakiurek conducía a casa desde el set después de un ajetreado día de rodaje, su vehículo se detuvo repentinamente debido a un problema de tráfico. Para entender la situación, estacionó su auto al costado de la carretera, abrió el capó y comenzó a verificar la falla. En ese momento, un vehículo que venía por detrás se acercó descuidadamente a gran velocidad y casi golpea el vehículo de Enjin. Los reflejos de Enjin y su capacidad para salvarse en el último minuto evitaron un accidente. Sin embargo, algunos ciudadanos que vieron el incidente interpretaron la situación de otra manera. Algunas personas afirmaron que el conductor del vehículo a toda velocidad era Enjinakiurek. Y esta afirmación se difundió rápidamente en las redes sociales. Los sitios de noticias y algunos programas de revistas también cubrieron rápidamente esta afirmación. Preguntando, Enjinakiurek creó terror en el tráfico, bajo el título. En realidad, el incidente fue simplemente una simple situación de tráfico. Enjinakiurek evitó un desastre mayor evitando el peligro en lugar de sufrir un accidente. Sin embargo, la escalada del incidente debido a las noticias falsas y exageradas de la prensa perturbó enormemente a Enjin y su círculo. Enjin hizo un comunicado de prensa para aclarar la situación y explicó la verdad del incidente. Luego destacó cómo este simple incidente de tráfico fue magnificado por noticias falsas. Después del incidente, la honestidad y el comportamiento tranquilo de Enjin atrajeron la atención de la gente y evitaron malentendidos sobre los hechos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.